¿A dónde vamos, Toby? La Plaza Nueva, vamos. Vamos. Renovaron todo el patio de juegos de la Plaza Mafalda. Está ubicada en Conde 145 en el barrio de Colegiales. Hoy vamos a conocer la Plaza Mafalda Nueva. Acá voy. La plaza está llena de colores, texturas y muchos juegos. Ahí posaron hoties de humedad para ser equilibrio. Edilicio, edilicio. Acá te puedes colgar como murciélago. Está lleno de mi papá. Hay que escalar y también alinaret para bajar y escalar. Intenta completar todo el circuito sin caerte. Esta es una vaca doble. ¡Cuuuy! Y hay un montón de hamacas. Esta es una marquita que estoy pasando con mi amigo. Hay dos patadores para los pachiquitos. Hay tobogán, rosas, verde y naranjo. Estás subidos acá. Estás subiendo. Estás subiendo. Del primer nivel está el verde y el rosa. Y del otro nivel está el naranja, que es muy grande. ¡Va de verde! ¡Vor de verde! ¿Acá está el verde? Acá está el rosa Acá está el naranjo ¡Me voy a lanzar! Y hemos llegado al final de esta aventura Si te gustó, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! Una misión que haces por este día para acá y el vino de esta mano a jugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!